La Secretaría de la Juventud desarrolla la estrategia Sello Joven, con el cual busca reconocer y fortalecer los proyectos y programas que se ejecutan con y para los jóvenes. Además, lidera también Medellín en la Cabeza, que promueve la movilidad de los jóvenes por la ciudad con el propósito de expandir sus conocimientos y vivencias en el territorio. Giseth y muchos de sus amigos se han visto impactados positivamente con ambas apuestas para los jóvenes. Bueno, hoy estamos acá reunidos, varios mediadores de Medellín en la Cabeza y estamos en Acorpo de Robleu, en Gaparchemos. Estamos almorzando porque hoy fue un día de locos y nos cogió la tarde para todos. Entonces, estamos Medellín en la Cabeza, es un programa de la Alcaldía de Medellín que se ejecuta con la Secretaría de Juventud. Dani, ¿cómo es que es eso? Bueno, la Secretaría de Juventud, en compañía con el operador que sería el Teatro Pablo Tobón Uribe, ejecuta este proyecto. Nuestra premisa principal es Callejar Educa porque pensamos que la calle es lo mejor, ¿o no, muchachos? Lo mejor, y también la calle es un espacio donde los jóvenes, bueno, no solo los jóvenes, donde interactuamos con las otras personas, donde nos encontramos, donde nos parchamos, donde conocemos las dinámicas de los otros, nuestras propias dinámicas. Entonces, por eso nos parece que Callejar Educa y nos encanta también este proyecto de la Secretaría y de la Alcaldía de Medellín. Igual, muchachos, lo que intentamos hacer es romper esa burbuja en la que solemos andar, ¿cierto? Abrirnos a diferentes espacios. Necesitamos muchas energías para el recorrido que vamos a hacer ahorita por las calles de Robledo, las calles de la Comuna 7, porque son unas calles que son como meras lomas, entonces, coman, coman, muchachos. Pero estos no son nada a diferencia de los de Manricon. ¿Sí o las hombres? Sí. ¿Paseo de Belo Horizonte son así? ¿Son las lomas de 90 grados? No, esos buses así son más de común así. No es Belo Horizonte, es Belo Oriente. Ah, Belo Horizonte. ¿B Belo Horizonte es donde? ¿Allí abajo? Allí. Estamos almorzando antes de ir a montar en las telas. ¿Qué son las telas? ¿No tenemos ni idea? Las telas es un grupo que se forma con Robledo en Gaparchemos. Entonces, montamos como en el puente, que está aquí al lado, y ahí colgamos las telas. Hemos hecho como todo un proceso de aprendizaje con el colectivo y ya llevamos más o menos como dos o tres años. Entonces, esas son como las dinámicas o las actividades que a nosotros nos gusta también conocer, que nos gusta a Medellín en la cabeza, ir a ver qué hacen los otros jóvenes, qué hacen los jóvenes de las otras comunas, cómo se divierten o cómo pasan su tiempo libre. Entonces, vinimos especialmente a ver qué hace, Robledo venga, parchemos, a ver cómo es la vuelta de las telas, también a intentarlo. Pues yo me voy a montar. Bueno, nosotras ni nos postulamos el día menos pensado. Nos dijeron como, ay, vamos a ir a grabarles un video para como un evento. Nosotras como que no sabíamos bien qué era. Y era que estábamos postuladas para los premios de Sello Joven. Sello Joven son como unos incentivos para colectivos juveniles o culturales. ¿De qué secretaría? Con la Secretaría de Juventud. Y nosotras quedábamos como postuladas ahí y el año pasado fuimos las ganadoras. ¡Tarán! Bueno, como estamos con los dos colectivos, que es Robledo venga, parchemos. Y me llena la cabeza, es como una cosa de locos porque estamos como pro algo y pro otra cosa. Pues como que los dos nos unimos hoy. Lo que pasa es que vinimos a conocer el colectivo y a practicarte la música. ¿Valen, bebé? Vamos. Yo tengo que cerrar la reja, bueno. Dale, yo te espero. Es que puedes equivocar. No me da. Nosotras las vamos colgando afuera y tú las vas colgando adentro. ¿Cuántas te las trajiste? ¿Cómo hicieron en Robledo venga, parchemos el colectivo para gestionarse todos estos materiales? ¿Tuvieron alguna ayuda de recurso público? ¿Cómo es la vuelta? Nosotras ya íbamos comprando las telas y todo eso como con recursos propios de nosotras. O sea, todos ponían una cuota para comprar las telas. Sí, nosotras nos íbamos como con cositas que hacíamos, pero el año pasado fuimos ganadores de sello joven. Ah, ya. Entonces con sello joven hicimos, como nos lo ganamos, nos dieron como muchos recursos para comprar telas, para comprar esas truzas y para comprar maquillaje para las presentaciones. ¿Y qué proyecto presentaron a sello joven? Solo presentamos el proyecto de telas, pero con una, con un, se me olvida el nombre, se me olvidó. Con un baile, por así decirlo, con una presentación. Con eso nos presentamos a Proyecto Joven. ¿Y qué más hacen? Yo, le vas a ver la tela porfis a Emma. Y la amarilla y la rosada. Aquí colgamos las telas. ¿Esto va a quién? Ah, a Emma. ¿Va? ¿Va con él, si lo ayudas, porfa? Él te dice en que lo ayudas. Vale, venga, bebé. ¿Para que me las veas? Acá las colgamos. Fija que acá colgamos las telas. Venga. ¿Va? Eh, Gise, ¿y cómo hacen ustedes para que los jóvenes se den cuenta del proyecto? ¿Cómo hacen como para hacer convocatoria, para que los jóvenes sepan que Robledo Venga Parchemos existe? Y bueno, yo sé que hay muchos que están interesados en este tema de telas, este tema de circo, pero no saben cómo articularse. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esta convocatoria? Normalmente la gente ve, pues como las telas son tan paparachosas, pues las telas se notan mucho. La gente ve como que están colgando algo raro en el puente. Y entonces la gente va llegando, como ven como que siempre nos reunimos los mismos días, van llegando. Y también con las redes sociales. Pues tenemos Instagram, Facebook, y hemos sido como muy taquilleros. Pues como que lo que se hace con Robledo Venga Parchemos, es súper taquillero. Una, varios eventos que se hacen en el circo al puente, que es con las telas. Y también las lunas artísticas y culturales, que se hacen en el teatro de la batea. Ah, y ustedes solo acogen jóvenes que vivan en la comuna 7 de Robledo, o también viene gente de otras comunas. No, vienen nenas hasta de Enciso. ¿Sí? Sí. Ah, no vienen de Robledo. Entonces como que ya somos súper conocidos. Cuéntame si puedo ayudarte o algo. Ahorita, a ver, espero que acá. Sí, algo cuando las bajemos me ayuda más real. Y tu colectivo, ¿qué más hace? ¿Qué más hace Robledo Venga Parchemos? Pues me has contado sobre las telas y me has contado sobre algo de danza. ¿Qué más? El taller de teatro, de danza. No tenemos, antes hacíamos como talleres de clown los domingos con los niños. Pero muchos compañeros pues han ido como siguiendo con su proyecto de vida y se han ido yendo. Es muy tenso porque pues acá en el puente ha sido, ese es el puente que conecta dos barrios. Entonces ese puente conecta a Ores y Villa Sofía. Entonces ese puente es una barrera. Lo veamos de la manera que lo veamos, es una barrera. Pero siendo una barrera nos conecta a todos. Pues así es el punto de encuentro para muchos. Y además también no solo montar las telas. Es como el ambiente que generamos cuando montamos las telas. No es como voy, yo voy y monto y chao. No generamos la sucia amistad. Entonces si a veces una está como muy mala o una está muy triste, viene y monta las telas. Y al montar las telas es como sentir ese amor. Como que la tela, como que la tela la abraza a una. Porque a pesar de que es una ternada súper cansada, llena de morados. Porque como la tela no se tiene que hacer nudos, es una ternada como con morados por todas partes. Pero es como el amor. Pues a mí no me importa si llego y me pongo un vestido y estoy llena de morados. Porque es como que ese morado me lo hice con la tela. Y la tela para mí es amor, es amor y resistencia. ¿Qué hay tan raro? De barichista. Para alcanzar los choques a la extensión. Qué veal, se va a tirar de espaldas y todo. Sí. Así en mortal. Así en mortal. Sí, vamos. ¿Se va a entusias? Sí, se vea. ¡Ay, en serio! De cabeza, Dani, de cabeza. No, paz, espere. Con una pierna afuera. Ay, qué va a tocar. ¡Ay, no! Newton, ayúdame con tu ley. A ustedes, a todos. Venga, yo me monto y les explico. Venga, vamos a volver a empezar por todo un sitio. Chicos, bueno, este es el taller de tela, ¿cierto? Con la corpo, roble, venga, parchemos. Yo les voy a enseñar cómo primero montarnos. Me ponen cuidado en los pies, no en las caras. Bueno. Ustedes, ustedes están... Bueno, los pies normales. Ustedes están a un lado. Suben el pie. Sí. Ahorita lo hacen. Bueno, entonces, están normales y suben el pie. Bueno, apropiarnos estos espacios ha sido algo muy lindo. Ha sido algo muy lindo porque es como coger lo que nos pertenece. Lo que siempre ha sido de nosotros, pero propiamente, pues, verdaderamente como que a veces no lo vemos así. Al momento, como hablar de lo público, es algo un poco complicado porque como que al ser de todos no hay como una apropiación por parte de nadie. Pero al nosotros estar acá montando el puente y viendo todo lo de las telas, hemos adquirido una apropiación del espacio. Como que el puente es de nosotros. Y a pesar que de pronto la gente diga como que las varillas no son para eso, o que las barandas no es para eso, o que el puente no es para eso, Nosotros le cogimos como otro significado y otra forma como de ver el puente, porque el puente no es lo que pasa en carros, sino nosotros montar. Y montar ahí las telas es como si al puente le hubiesen salido venas, y nosotras somos esas venas. Venga, pues. Sebas y usted. ¿No va a montar? Sí, claro. Muestre Dani. Acuérdese. 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 John. Sin medias. ¿Por qué sin medias? ¿Porque con las medias se lisa? Intente poner el pie, coger con el pie la tela. Venga, hagámosle acá en el piso otra vez. Así en el piso. Tu pie y lo montas. Pero hágale, ya va. Pero es que usted no puede tirar el pie y déjalo quieto. Usted debe montar el pie encima del otro pie. Eso, así. Hágalo que usted puede. Al lado contrario el pie. Coloque la tela a este lado. ¿Por qué? Porque ahí le da. Porque si usted tiene el pie acá y con el otro pie lo monta, ahí no se enreda tanto. Pero si usted tiene el pie acá, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasa con el otro pie? Montese, montese. Yo le ayudo con los pies. Con el otro pie. Y verse qué cosa más difícil. Hágalo, hágalo. Acabé de empezar. Quítese las medias que así es más fácil. No importa si tiene uñeros fresco. Eso. Eso. Mira que con las medias se linda. ¿Cómo hace para bajarse? Eso. Cuida. Se quema en las manos. Es una nueva práctica en la que uno no está acostumbrado, sino que uno simplemente puede ver como en los semáforos o por ejemplo en la UDA, yo que estudio en la Facultad de Educación, entonces a los lados uno puede ver personas usando telas, pero como parche, qué parche, qué chévere estar montado allá, pero uno no se imagina que es fácil acceder a este tipo de prácticas y chévere ver como grupos aquí en Robledo que puedan ayudar a que uno entre en esa práctica. A mí me parece que es mucha disciplina, mucha disciplina porque es de practicar prácticamente varios días a la semana. Yo pensaba que era difícil, era fácil, pero no, es muy complicado porque uno tiene que tener muy fuerza en las manos, no, podemos sostener el cuerpo. Veníamos un par de conocidos, una de ellas pues perteneciente acá a la comuna, nos invitó a compartir, a aprender sobre su espacio y pues no soy aquí. En la próxima pues será una de las comunas o uno de los barrios de otro de los compañeros y algún día entonces será el mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está bien? Sí, súper, súper bien. Mi nombre es Karen Giseth Rivera Hernández, vivo en la comuna 7 Robledo, Villa Sofía, vivo aquí hace más o menos 19 años, vivo acá desde 19 años que es la edad que tengo y hago parte como de varios proyectos o programas aparte de que estudio trabajo social en la Universidad de Antioquia. Yo me empecé a motivar como mucho por ser parte como de eventos de ciudad, de programas de ciudad y demás el año pasado. Que un día pues me quería hacer como algo porque estaba como desparchada, yo como que hago y conocí el programa de Medellín en la cabeza. Entonces cuando lo conocí, fui la primera vez, me escribí en un poco de recorridos y fui la primera vez y me enamoré. Me enamoré del programa, entonces luego seguí yendo y quería estar en todo. Pues me parecía como impresionante que en las ciudades donde yo viví, donde nací, se hiciesen tantas cosas y que yo no conociera como nada. Entonces empecé como a ir a todo esto y ahí fue donde conocí como también todo lo que se hace en el barrio y todo lo que yo puedo como dar mi granito de arena. Porque pues una puede hacer como más cosas, porque pues a pesar de que estoy como en la universidad y que la carga académica es pesada, una necesita como entretenerse, como hacer algo que ame, hacer algo donde una sienta como que va encaminando su futuro y va encaminando hacia ahora. Yo diría que lo más lindo de todo esto es que estoy como aprendiendo de los demás. Y tanto como aprendo de los demás, yo siento que en cierto grado ellos aprenden de mí. Entonces es como un conocimiento que va y viene. Y también como el granito de arena que una deja como en cada persona que va conociendo, a cada lugar que visita. Y también la apropiación, la apropiación del espacio y reconocer qué es lo que ha pasado en Medellín y que todo eso me compone a mí. Es una historia, es unas raíces de las que yo estoy llena. Hola, chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo va a todos? Súper bien, ¿y ustedes? ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Cris? Hola, Karen. ¿Cómo vas? ¿Cómo han estado? Muy bien, bien, respiren. Está dando como bastante calor hoy, ¿no? Sí, eso calla la nubecita. ¿Cómo van? Sí, milagro verlos por acá. Súper bien. Queríamos conocerlos. Sí, ah, no, súper bacano. Qué bueno que decidieron venir. Ya, sí, contanos, ¿quiénes estamos acá? Bueno, no, pues estamos aquí varios compañeros de la corporación. Nos está acompañando los compañeros, pues, que lleva ya como bastante tiempo practicando este deporte también, que queríamos como que nos acompañara hoy para mostrar un poco también de qué es lo que venimos haciendo. Y nada, con muchas ganas como de contarles también que hemos venido trabajando durante todo este tiempo acá en este territorio. Muy chévere, parce, porque ustedes son súper conocidos, pues, tanto como por la calistenia, como por todo lo que hacen con los niños. Sí, pues, llevamos un proceso ya de cinco años. Logramos constituirnos legalmente ya hace tres. Y nada, pues, aquí vamos trabajando. Le hemos dado demasiado duro a la posibilidad, pues, como de brindarles otros espacios a los niños, a los jóvenes y a los adultos de este territorio. La idea es como poder expandir esto y que la gente conozca, pues, el proceso que estamos haciendo. Y que para hacer un proceso social se necesita solamente ganas. Bueno, no, pues, nosotros venimos acá hace rato con una propuesta también desde el deporte, ¿cierto? Pues, aquí decidimos tomarnos este espacio absolutamente tomado. Nos montamos, pues, como esta cancha de fútbol, ¿cierto? Pensando en como la posibilidad de que los pelados puedan usar su tiempo libre en otro tipo de espacio, ¿cierto? Y nos montamos este parque, este workout, que es una cosa súper bacana, pues. Es un deporte que es nueva tendencia y es un deporte practicado en su mayoría por jóvenes. Entonces, es una manera como de convocar a los pelados a partir de algo que les gusta. Y nada, nos gustaría como mostrarles un poco de qué es este cuento. ¡Arriba, Luis! ¡Epa! Las mujeres también lo practican. La invitación también es a que las mujeres también puedan llegar a esos espacios y participar, que eso no es un deporte solo de hombres. Si se animan, mira, podemos trabajar con estas bandas que ayudan demasiado. Si alguna se anima, vengan, les enseñamos cómo se posiciona el asunto. De una, Dani. ¡Anímate! Mira, metes el pie acá. Yo te ayudo por este lado. Metes un pie. Y la idea es que cojas la barra y ales hacia arriba, llevando los codos hacia atrás. Inténtalo, dale. ¿Coge la barra? Sí. Dale. ¡Eso! ¡Eso! Dale, intenta subir. Tiene que respirar. No tiene que armar el pie. La idea es que los pies estén derechos también. Ajá. La idea es que intenta subir. Listo. ¿Pero qué les gusta el dedo? Nos encanta, muchachos, que estén en este espacio, en el territorio de conciencia y el dedo. La idea es que es una dignidad. Creemos que para nosotros lo más importante es que para la ciudad y para los pelados como nosotros, este espacio pueda ser un referente, que se pueda poner en evidencia todo lo que hacen los habitantes del sector, los niños, las mamás, como estos murales que tenemos acá. Ese fue hecho por las mamás, este fue hecho por los niños, donde no solamente se trabajaron valores, sino que se les dio la posibilidad a decir y habitar ese barrio de otras formas. Cris, muy chévere, más que pues por todo lo que hacen y porque también hoy estamos acá con ese fin, porque ese es el fin, como yo diría, de Medellín en la cabeza, que replicáramos lo que hemos conocido y poder entrelazar, como los colectivos que hacen este tipo de actividades con otros que de pronto están interesados en colaborarles o en aliarse con ustedes. Chicos, mil gracias por haber venido a venir de lejos, a los mejores. Esperemos que todo eso nos pueda ayudar como para replicar la ciudad y aprender que callejear educa. Cris, qué chévere. Este año fueron 30 los proyectos seleccionados por sello joven que recibirán estímulos en especie hasta por 5 millones de pesos. Con Medellín en la cabeza se logrará una inversión histórica de 2.410 millones de pesos durante este cuatrienio. ¡Suscríbete al canal!